¡Uy, uy, uy! Ahora sí que me agarraron en terapia. Y no es fácil, son de los momentos más íntimos, ¿eh? Estamos con una persona que viene de lejos, viene de España, está con nosotros Rafael Santardeo. Él es psicólogo, es terapeuta y vamos a platicar sobre las claves para no amargarnos la vida. ¿Será que existe algún antídoto? Pues claro que te damos la bienvenida y queremos conocer cómo hacerle. Qué gusto tenerte en México, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias. Platícanos acerca de tu libro, que de hecho lo tenemos aquí enfrente. Cuéntanos qué vamos a encontrar. ¿Hay una fórmula mágica? Bueno, mágica no. Hay una fórmula con esfuerzos, pero sí la hay, ¿no? Fíjate que este libro, El Arte de No Amargarse la Vida, es un manual de autoterapia. El objetivo es que la persona, las personas que lo lean, se conviertan en sus propios terapeutas. Se puede hacer, ahí está la guía y vas a aprender a hacer eso que yo practico, que se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento, que se basa en un principio que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I. Y es una frase que es mucho más fuerte de lo que parece. Dice, él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. La historia que nos contamos. Sí, por ejemplo, entra alguien aquí y nos da una patada en el culo y seguramente nos indignemos. Pero si vamos a un gimnasio de estos modernos y el monitor dice, venga, daos una patada los unos a los otros que se os van a poner unos glúteos maravillosos. Entonces, te encantará la patada. Y es el mismo hecho. Pero es lo que te dice lo que determina tus emociones. Entonces, sabemos que las personas más fuertes y felices tienen un diálogo interno X siempre. X positivo. Positivo. Sí, sí, sí. Y lo cuidan mucho. Y cuando estamos débiles a nivel emocional, tenemos otro diálogo interno que es el que nos pone mal, es el que nos hace vulnerables. Entonces, podemos aprender a tener la filosofía de vida, digamos, el argumentario mental de las personas más fuertes y felices. Entonces, tu mundo emocional cambia. Entonces, se trata de adquirir esta filosofía, de creer en ella también. Cuidado, ¿eh? Bueno, por lo que estoy entendiendo, si es que te leo bien, digamos que existen varios tipos de personas. Las personas más sanas emocionalmente, no necesariamente son aquellas que sufrieron menos. No, mucho menos. Pon tú que las dos personas, si estamos comparando dos, tuvieron una vida horrible, triste, o sea que... Lo que va a ser diferente entre una y otra es su actitud mental. Absolutamente. Fíjate que, por ejemplo, en uno de los... un capítulo entero de este libro está dedicado, para mí, a un modelo de fortaleza emocional que fue el científico Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Él se pasó más de 45 años de su vida, desde los veintipocos hasta que murió con setenta y pocos, que no podía moverse en absoluto, ni siquiera hablar por su parálisis. Bueno, pues él decía, se decía a sí mismo, que ese problema era una minucia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él aún podía hacer cosas valiosas? Por sí mismo y por los demás. Y efectivamente lo hizo. Se convirtió en uno de los mejores físicos de todos los tiempos. Se casó, por cierto, dos veces. Tuvo hijos. Escribió dos libros bestsellers en todo el mundo. Viajó por todas partes. Hizo grandes amigos. Tuvo una vida súper plena. Pero fíjate que él tenía un diálogo interno. Fíjate que él no consideraba terrible ese hecho. Entonces, nosotros si queremos convertirnos en personas tan fuertes como Stephen Hawking, tenemos que adquirir su diálogo interno. Es decir, el tema está en un proceso de actitud ante la vida, ¿no? Y lo decía, creo, también Víctor Cúperes, creo, que no importa si tienes ciertas habilidades y estas habilidades suman con el conocimiento que tengas. Si hay dos hermanos que viven exactamente el mismo proceso, los dos son doctores con quien te operas, con el que tiene buena actitud o con el que tiene mala actitud. Claro, por supuesto. Aunque tengan el mismo conocimiento, sean las mismas personas y las mismas capacidades, me voy con el que tiene actitud positiva. Efectivamente. Pienso que la gente haya de decir, oye, bueno, yo tengo muchas mentes en mi cabeza. ¿Cuáles son? Obviamente es muy fácil distinguir las que te dan paz y las que te elevan en amor y en armonía. ¿Cómo puedo aquietar aquellas voces que me hacen daño? ¿Cómo puedo aquietar aquellas voces que me meten el pie, que me hablan mal hasta de mí mismo? ¿Cómo le haces? Pues tienes que cambiar algunos principios claves de tu filosofía personal. Por ejemplo, uno de los fundamentales es combatir lo que yo llamo la terribilitis. De hecho, la terribilitis es como la enfermedad del siglo XXI. Es el precursor de la ansiedad, de la depresión. ¿Qué es? Es la tendencia que adquirimos a veces de calificar cualquier pequeña adversidad de terrible. El fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar. Alguien me dijo algo desagradable en el trabajo, es intolerable. Y te friega todo el día. Entonces, fíjate que cuando estamos neuróticos, hemos adquirido esa tendencia a la terribilitis. En cambio, lo que os decía antes, la gente más fuerte y más feliz no terribiliza jamás. Fijaos, Stephen Hawking. Por ejemplo, Epicteto. Antes hablaba de Epicteto, el padre o el abuelo de la filosofía cognitiva. Epicteto, el filósofo, nació esclavo. Sus padres eran esclavos. Y él lo vendieron al nacer a otro amo. Pero él se negó a pensar que eso era el fin del mundo, la guerra nuclear. Él dijo, voy a aprovechar todas mis oportunidades para tener una vida maravillosa y aprender. Y gracias a eso, fue feliz y consiguió la libertad. Y luego puso una de las primeras escuelas de filosofía, la más importante en su época. Entonces, fíjate, combatir la terribilitis es uno de los principios filosóficos. Luego habría otro que es, por ejemplo, tener pocas necesidades. Esa es una de las claves de la fortaleza emocional. Las personas, cuando cada necesidad inventada, tener éxito, ser delgado, tener pareja, mucha seguridad económica, ser extrovertido. Creencias que nos han estado inyectando al paso de cada día. Es una carga. Porque si no lo consigues, te haces un desgraciado a ti mismo. Por supuesto. Y yo te diré, si lo consigues también, porque siempre tendrás miedo a perderlo, si es una necesidad tan grande. Y ya no lo disfrutas. Oye, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Entonces, ahora el tema está ahí, la ansiedad está en mantener ese lugar al que llegaste. Qué interesante. Sigue el problema. Claves para no amargarte la vida. Creo que todos necesitamos este tipo de claves. Rafael, obviamente podríamos platicar contigo por horas. Desgraciadamente es muy celosa la televisión. Así que te damos de verdad las gracias y ojalá regreses muy pronto para seguir conversando. Igualmente, muchas gracias, chicos. Plataformas digitales en cualquier lugar. Exactamente. Seguimos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.